Eres una experta en cosas del amor, me traes bien clavado en mi hermosa adicción Tú y tú no sé qué, me hace enloquecer ¿Y a qué vales cuando llueve? A puritita y hermosa Tienes un no sé qué, qué, qué sé yo, y eso me encanta Tienes un qué sé yo, qué no sé qué, qué me ataranta Tienes muchas cualidades mi amor, cuando te miro tiemblo de emoción Eres tan bella y tan atrevida, eres un encanto mi amor, eres mi adicción Cuando me besas me siento al millón, cuando me exito a pie toda razón Soy un animal que solo se preocupa por hacerte el amor Me gustas, me encanta tu forma de ser, cuando me acaricias me enchinas la piel Me pones loquito con tus movimientos y lo sabes bien Eres una experta en cosas del amor, me traes bien clavado en mi hermosa adicción Tú y tú no sé qué, me hace enloquecer Tienes un no sé qué, 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 qué sé yo, y eso me encanta Tienes un qué sé yo, qué no sé qué, qué me ataranta Tienes muchas cualidades mi amor, cuando te miro tiemblo de emoción Eres tan bella y tan atrevida, eres un encanto mi amor, eres mi adicción Cuando me besas me siento al millón, cuando me exito pierdo la razón Soy un animal que solo se preocupa por hacerte el amor Me gustas, me encanta tu forma de ser, cuando me acaricias me enchinas la piel Me pones loquito con tus movimientos y lo sabes bien Eres una experta en cosas del amor, me traes bien clavado en mi hermosa adicción Tú y tú no sé qué, me hace enloquecer Me gustas, me encanta tu forma de ser, cuando me acaricias me enchinas la piel Me pones loquito con tus movimientos y lo sabes bien Eres una experta en cosas del amor, me traes bien clavado en mi hermosa adicción